que ellos lograron a costa, bueno, de un sacrificio muy grande, muy grande. Sin embargo, se perdió también. La puerta se cerró. A los pocos meses murió Bolívar, se separó Venezuela y la Gran Colombia, pasamos el siglo XIX de guerra en guerra, la guerra federal y no sé cuántas guerras más. Este escapulario mío. Esto viene de allá, de la guerra federal. Este escapulario anduvo en el pecho de mi bisabuelo, que se llamó Pedro Pérez Pérez, que era un negro guariqueño guerrillero, que se unió a Zamora. Y después él se lo dejó a su hijo, que era Catire, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Y después la hija de Pedro Pérez Delgado, que allá está en Villa de Cura, a sus 98 años, en la cárcel del San Carlos, me lo colocó en el pecho como compromiso para toda la vida. De ahí venimos nosotros, de guerra en guerra, de batalla en batalla. Y así llegó el siglo XX, Cipriano Castro, y el traidor de Gómez, y los yanquis del petróleo, y la colonia de 90 años, hasta que llegó la revolución bolivariana. ¿De qué manera pueden ampliarse los canales? Entonces, toda esta reflexión, un poco larga, para tratar de responder algo de lo que tú dices. Habíamos perdido todo, hasta la independencia. Aquella que Bolívar dijo, que era el único bien que habíamos conservado a costa de los demás, pero que ella era la puerta, que abierta nos permitiría reconquistarlos a todos. La cerraron también, estábamos como en una tumba, la patria estaba enterrada. La revolución bolivariana abrió la puerta. Y aquí venimos, abriendo el camino ahora, ya no la puerta nada más. Dejamos la puerta atrás. Ahí está abierta, y hay que cuidarla, que no la cierren de nuevo. Y este camino lo vamos haciendo. En estos 11 años de revolución, ¿qué cosa hemos logrado para el pueblo? Te digo una, te digo una. Que costó sangre, llanto, fuego y lágrimas. Las cámaras están allá, presidente. Sí, bien. Ahora yo te miro los ojos a ti, yo no miro la cámara, perdona, porque estoy hablando contigo, perdona. Ellos verán, que busquen ellos el ángulo, porque yo no puedo hablar con la cámara así. Tú sabes, no te preocupes, yo entiendo. Ahora fíjate, ¿qué ocurre? Nosotros, ahí están, opinadores escuálidos, algunos envenenados. Ahí están, hoy leía, ¿no? Que Chávez sigue regalando nuestro petróleo. Y hay gente que lo cree. Porque de tanto oírlo, lo terminan creyéndolo. Que Chávez le va a regalar ahora petróleo a Bielorrusia. Y que también le va a regalar ahora a Siria. Y lo repiten por todos lados. Y te repito, hay gente que cae por inocente y lo creen de verdad. Ahora, la verdad es otra. La verdad es que quienes gobernaron el país desde los años 50 para acá, para no irnos más atrás. ¿Ve? Y sobre todo a decos y copellanos y derivados que gobernaron el país, el pacto punto fijo, le regalaron el petróleo a Estados Unidos. Cuando yo llegué a presidente, Venezuela estaba regalando el petróleo. 7 dólares costaba un barril y el costo de producción era casi 7 dólares. Regalando el petróleo a Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto nos costó convocar a la OPEP? Venezuela estaba jugando el interés del Estados Unidos. Estaba violando las cuotas de la OPEP. Estaba produciendo demasiado petróleo. Y vendiéndoselo, regalándoselo, nada más ni nada menos que a Estados Unidos. Ellos regalaron el petróleo durante 80 años. Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo desde 1925 hasta 1970. Lean a Juan Pablo Pérez Alfonso. Lean, leamos, estudiemos la verdad. Él hasta dejó los cálculos matemáticos. De todo el petróleo, el asfalto que se llevaron, a Venezuela le quedó ni siquiera más o menos el 8%. No pagaban ni impuestos. Contaminaron el lago de Maracaibo hasta que, bueno, se cansó el pobre lago. Los ríos tumbaron gobiernos, mataron gente, conspiraron, hicieron lo que les dio la gana las transnacionales yanquis y sus aliados. Y nosotros terminamos el siglo con 60% de pobreza. Ellos le regalaron el petróleo a Estados Unidos. Nosotros empezamos a recuperar. Y fíjate lo que está hoy, el precio del petróleo, 70 dólares el barril. Y eso es gracias a qué? A varios factores, pero uno de ellos a la revolución bolivariana. Yo te aseguro que si estuvieran gobernando a Venezuela los adecos, los copeyanos, ese grupo de partidos, esa mesa llamada ahora de la ultraderecha, el petróleo estaría a 5, a 6 dólares. Porque estaría Venezuela produciendo por lo menos unos 5 millones de barriles para bajar el precio. Nosotros no recortamos más bien la producción para recuperar el precio. Porque somos independientes, ¿ves? Entonces la independencia que recuperó la revolución bolivariana es el bien inestimable más grande que hemos recuperado. Y estamos continuando el discurso de Bolívar y la obra de Bolívar. La independencia, yo estoy aquí porque somos independientes. Si Venezuela tuviera un presidente dependiente, un gobierno dependiente de Washington como lo tuvo durante mucho tiempo, yo no estaría aquí el presidente. No estaría en Moscú, ni estaría en Siria. No se pudiera hacer una gira como esta. Sería imposible. Sería imposible. Ese es el bien más grande que hemos conquistado, la independencia. Y hay que defenderlo a costa de lo que sea. Porque es la puerta que abierta nos ha permitido y nos seguirá permitiendo labrar el camino a la Venezuela futura. Presidente, en su consideración, ¿qué debe aprender el pueblo venezolano, del pueblo olivio para el fortalecimiento del poder popular? Toda vez que este pueblo ya lleva 30 años aplicando el sistema de democracia directa. Bueno, hay que evaluar. Tú sabes que cada revolución tiene sus propias raíces. Cada revolución tiene su propio perfil, sus propios pies. Cada país debe caminar con sus propios pies. Es importante, dentro de este marco, estudiar. Nosotros hace años estamos estudiando el modelo olivio. Yo le recordaba al coronel Gaddafi, cuando me llegó el primer libro verde, yo era teniente. El libro verde. Y ahí lo analizábamos. En el movimiento bolivariano, en el ejército, analizábamos el libro verde Gaddafi. Y todo aquello de las asambleas populares, los consejos populares. Ahora nosotros tenemos una democracia que, como está señalado en la constitución, debe ser, y cada día debe ser más participativa y protagónica. Los consejos comunales, por ejemplo, son, claro, una estructura muy creada por la experiencia venezolana, pero que constituye una corriente popular, bueno, con el mismo espíritu de las asambleas populares y el poder popular en la gran República, Granja Mayrilla, Libia, República Popular Socialista. Y eso es una de las grandes fortalezas que tiene este país. No es un hombre, es un pueblo. Ninguna revolución puede fundamentarse en un hombre. Cuando los contrarrevolucionarios venezolanos señalan que el caudillo es Chávez, bueno, está bien, hagan, digan lo que quieran, son libres de decir. Ahora, la realidad que en Venezuela estamos construyendo y debemos seguir construyendo es el poder popular. Porque los hombres somos transitorios, lo sabemos. Algún día yo no estaré. Los líderes cambiarán, cambiaremos. Pero lo que nunca debe cambiar es la fuerza de un pueblo y la voluntad de un pueblo, la ideología de un pueblo y el proyecto revolucionario. Bueno, creo que es hora de descansar un poco. Gracias, presidente. Bueno. Gracias. Hasta luego, presidente. Bien, estábamos escuchando entonces las declaraciones del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, mientras apreciamos su desplazamiento por su hospedaje acá en el hotel donde está hospedado en Libia. De esta forma, entonces, retornamos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante. Gracias.